Vamos a ver si se está viendo bien, escuchando bien. Parece que sí, o no, creo que sí, listo, sí se ve y se escucha bien. Buenos días, ¿cómo están? Ya sé que el día de hoy es completamente diferente porque estamos haciendo el análisis en vivo por la mañana, por lo que no estamos acostumbrados, pero queremos probar, queremos probar cómo nos manejamos en diferentes horarios para ver también desde el lado de ustedes si se les hace mejor, si prefieren en la noche del jueves o si prefieren en la mañana, ¿qué les gusta más? Yo la verdad es que desde que empecé a preparar lo del análisis, todo esto, me gustó, ¿eh? La verdad es que me gustó bastante cómo fui fluyendo, me gustó mucho cómo está todo y además ahorita el mercado está mejor, me gusta, ahorita tiene más volumen que cuando tiene, que cuando a las 8.30 de la noche, bueno, también es como variado, pero bueno, vamos viendo, bienvenidos, bienvenidas a todos, vamos a irnos introduciendo a este análisis de trading en vivo y acuérdense que pueden ir mencionando ahí en el chat qué par de divisas quieren, qué activo quieren, qué es lo que quieren que hablemos. El martes se puso muy interesante, estuvimos hablando cómo afectan los mercados, sobre todo el mercado de acciones, la noticia. Estuvimos viendo unos ejemplos buenísimos, por si no los han visto, no han visto ese video, vayan a verlo. Hace dos semanas, en martes, también vimos el tema de cómo afecta la noticia en el mercado de Forex, también está muy padre, vayan a verlo. Entonces, hoy es jueves 9 de noviembre, hoy hubo noticia 8.30 de la mañana, hay noticia ahorita a las 10, ya, ya salió, de discurso de Barking, miembro del FOM. Dice, Thomas Barking se convirtió el octavo presidente y CEO del Banco de la Reserva Federal en el 1 de noviembre del 2008, fue miembro del Comité Ejecutivo Cámara de Comercio en Atlanta. Bueno, dicen datos generales, pero hay discurso que aquí no viene que sea de tanto impacto, pero sí hay un impacto medio. Ahorita lo vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta. De hecho, tengo abierto dólar contra el yen japonés. Lo tengo abierto porque el martes les prometí que íbamos a ver cómo seguía esta operación. Si se acuerdan ustedes, nosotros entramos en estas flechas de atrás. Ya tiene un mes de que nosotros, más de un mes que nosotros estamos en dos operaciones a la baja y el mercado no quiere hacer nada, pero seguimos esperando. Bueno, antes de seguirle voy a terminar de ver el calendario del día de hoy. A las 11.30 de la mañana de aquí, justo de mi horario que estás viendo acá en la parte de abajo a la derecha, ahorita son las 16. A las 11.30 va a haber tema del discurso del presidente del Banco Central de Europa y esta noticia sí se le espera un alto impacto. Entonces, quienes estén operando en el euro contra el dólar, hoy va a estar muy interesante. De hecho, por ejemplo, a la una de la tarde va a hablar Powell, que es miembro de la FED. Ya sabes que cuando habla Powell también se mueve muchísimo y de hecho aquí está, aquí está efectuado que se va a haber movimiento contundente a la una de la tarde que hable Powell. En Australia va a haber tema a las 6.30 de la tarde. Entonces, bueno, yo creo que por parte de la tarde noche va a estar muy tranquilo. Ya el mercado no, no, no se le espera nada por parte de la tarde noche. Si quieren operar entre 7 y 10 o bueno, según la sesión que estén operando, pero va a estar muy tranquilo. Por parte de la madrugada no, porque la libra, la libra va a estar muy pesada, muy fuerte. Mira cómo a la una de la mañana va a haber mucho movimiento, mucho movimiento. Por favor, si quieren ir buscando, bueno, yo creo que ahorita ya no alcanzan, pero para tener entradas en la libra, obviamente hay que ver cómo se ha venido manejando el tema del PIB, el Producto Interno Bruto, porque de esto es de lo que se va a hablar. Hay aquí tema que se habla del PIB, es una de las situaciones que mueven el mercado también contundente y va a haber tema. A las 6.30 de la mañana, tanto Europa como Estados Unidos también va a manejar un movimiento, bueno, a las 9 Estados Unidos y también se le ve movimiento. Entonces, yo creo que mañana va a estar bastante, bastante interesante y ya nada más es que es esperar a que, si ustedes tienen entradas en alguno de estos que les acabo de mencionar, que puedan tener cuidado. Dólar, euro, libra y ya. Dólar, dólar, euro, libra. Hay que tener cuidado, por favor, para el día de mañana, para el día de hoy, ya fue, ahorita, bueno, no tanto, a las 11.30 en el euro, a la una en el dólar y en el australiano, a las 6.30 de la tarde. Ahí anótenle, por favor, porque sí, ya sé que muchos no, no se terminan acordando y es ahí cuando suceden algunas situaciones extremas. Entonces, a ver, vámoslo platicando. Desde, voy a ponerle aquí velas diarias, porque esto ya se vino a tardar demasiado. Aquí en velas diarias, nos dimos cuenta que el dólar contra el yen japonés tenía una subida bastante contundente. El día jueves 20 de octubre, a ver, pero el 21 de octubre, el dólar contra el yen japonés tocó el máximo histórico de la vida, el 21 de octubre del 2022. Y el día 31 de octubre, que acaba de pasar, volvió a tocar ese mismo nivel. Ya han de saber que pueden pasar dos cosas. Cuando a lo largo del tiempo, sobre todo en temporal, estamos en temporalidades de velas diarias, esto es algo fuerte. Cuando en, cuando en el mismo nivel del precio se repite después de tanto tiempo, van a pasar dos cosas. O va a haber un retroceso contundente antes de romper ese nivel a la alza, o definitivamente cambia de tendencia. Pero en estas dos situaciones, yo me decidí, por eso yo les expliqué desde hace más de un mes, yo les expliqué, yo voy a entrar sin miedo a equivocarme. Bueno, obviamente esto, esto lo asumo yo. Este es un riesgo que estoy asumiendo yo, porque el dólar contra el yen japonés es un par de divisas que conozco, y que yo estoy teniendo un margen de riesgo muy agresivo en esta, en esta operación en la que yo me, en estas dos operaciones. Sin mencionar que yo les, yo les estuve platicando que se gestionó una operación en temporalidad alta, se gestionó en cuatro horas, pero la, el, la cuenta era una cuenta chiquita, entonces no puedes gestionar una cuenta en temporalidades grandes con una cuenta con poco dinero porque las comisiones te van a consumir. Ese es un error que se asumió, ya después de entrar a la operación, pero quisimos seguir ahí, porque queremos incluso aprender de los errores si llega a pasar algo que no nos esperábamos. Como el tema de las comisiones, yo les platicaba del swap, yo no, yo era algo que no me esperaba porque no, con las cantidades que yo muevo en el trading, no me afecta a mi el tema del swap, porque la mayoría de mis operaciones son intradía. A ver, aquí hay dos temas, si vas a operar CFDs, contratos por diferencia, tienes que hacer trading intradía, porque este contrato por diferencia es el que te está manejando el swap, que es una especie de comisión, y es el que muchas de las veces te está afectando. Ahora, ya si quieres invertir en una acción completa, en una acción normal, sin que sea contrato, entonces no te va a afectar el swap, no hay swap, pero son esos pequeños detalles que muchos de ustedes no saben, o no se acuerdan, o nunca les dijeron, y por eso es que a mi me emocionó que empezara a subir la comisión de swap, así comenzó a subir, a veces es positiva, quiero aclararlo, porque el swap es esta diferencia de el tipo de divisa, de cómo está cotizando, y obviamente según cómo se está moviendo, es cómo se está generando esta situación. Entonces, por eso a veces el swap es positivo, por eso a veces el swap es negativo. Entonces, aquí, a ver, permítanme, permítanme, permítanme por favor. Amor, estoy en la... Está gritando como loödio hace rato. ¿Con표 a Advance? ¿Por qué? Una disculpa, que bueno, parecía que había una guerra allá afuera y me asusté y fui a ver que todo estuviera bien, entonces no me estaba pudiendo concentrar bien, pero voy a tomarle el café y continúo. Listo. Dice Héctor Solís, yo voy a seguir practicando ya que he quemado cuentas y creo que tengo que practicar mi psicotraining, ya que no tengo plan y gestión y eso es lo que debo controlar. Ay, sí, sí, me asusté. Ya varias veces que me pasa, y justo en esta casa, a lo mejor tengo que tratar las energías, no sé, pero que me asustó por temas que dices, qué raro, ¿no? Pero bueno, perdón. Bueno, es esto que dices tú, miren, voy a hacer un paréntesis antes de continuar porque es este movimiento, esto que estamos esperando está interesantísimo. Antes de seguirles diciendo esto y de seguir analizando otros pares, quiero volver a leer el comentario de Héctor. Dice, yo voy a seguir practicando ya que he quemado cuentas y creo que tengo que practicar mi psicotraining, ya que no tengo plan ni gestión y eso es lo que debo controlar. Este, este comentario es el común denominador de la mayoría de traders que no se puede hacer rentable. Ese, ¿y por qué se los digo? Porque he recibido, miren, este celular, se los voy a enseñar, este celular es el de trabajo, es el que era de metamorfosis, ahora es un número de mejor con dinero que es de mi canal. Estaba descompuesto, perdí muchísimos mensajes, pude recuperar como 100, más de 120 mensajes y muchos de esos mensajes, amigos, es de gente que no se puede hacer rentable. Y hace tiempo yo estuve analizando una situación que era la parte emocional, la parte mental del latinoamericano. Esto es fuertísimo, esto que les voy a decir es fuertísimo y está bien porque lo está diciendo una latina, no malo que lo estuviera diciendo alguien de otro lado. A los latinos nos cuesta. Si tú le pones a hacer trading a un japonés y le explicas, mira, tienes que hacer esto, 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 esto y esto, lo hace y se vuelve millonario 500 veces más rápido que lo que uno de nosotros podría hacer. El mercado está, el mercado tiene un ciclo, eso es una de las partes que no me canso a decir. El mercado tiene un ciclo y así lo quieras ver el ciclo desde la parte de lo, de lo institucional, así lo quieras ver de la parte sencilla o de la parte que quieras, el ciclo es el mismo. Véase de donde se quiera ver, pero el ciclo es el mismo y es algo con lo que pregono siempre y algo que peleo siempre. El ciclo es el mismo. Véalo como lo quiera ver, es el mismo. Entonces, si el ciclo ya lo conocemos, que es el mercado alcista lateral, alcista lateral, bajista lateral, alcista distribución, bajista acumulación, alcista bla, 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 bla. Es un ciclo obviamente que sí está bien, que si lo quieres hacer el trading institucional, vas a tener un poquito más de puntualidad en tus decisiones de entrada, de salida, puede ser, pero la gran parte del tema de lograr esa rentabilidad está acá, está acá, a los traders que yo conozco y de hecho, eso es una de las cosas que quiero hacer en el nuevo canal personal que se llama Mejor con Dinero. Quiero entrevistar, y si me permiten en este canal también lo voy a hacer, quiero entrevistar traders con muchos años de experiencia, no niños que dicen que son traders, personas que se dedican a esto, que tienen muchos más años que yo de experiencia, o que tengan más de 10 años de experiencia, que vivan de esto, y quiero, porque una cosa es mi opinión y otra cosa es opinión múltiple, ¿no? Es como encontrarse como un denominador, pero en lo positivo. Yo ya les puedo decir que he hablado con algunos de ellos, lamentablemente muchos no quieren salir en pantalla, pero lo que sí les he podido preguntar es, ¿cuál tú crees que sea la virtud que te ha logrado llegar a donde estás? La mayoría me dicen no estar persiguiendo el dinero, y me dicen educación emocional, educación mental, educación acá, y de educación financiera obviamente, porque quien no ha tenido dinero en su vida equilibrado, quien no ha sabido manejar sus finanzas personales, no va a poder con esto. Está fuertísimo y vas a decir, no, pues qué difícil. Bueno, pues ahí está el problema, no en el análisis, ahí está el problema. Entonces, bueno, ya hice un súper paréntesis gigante, pero es importantísimo que lo sepas. No te va a servir de nada tomar cinco cursos de los micromovimientos del mercado, de los institucionales y de lo que tú quieras. No te va a servir de nada si no entiendes lo que te acabo de mencionar. De nada te va a servir. Conozco traders, señores, que han gastado más de 10 mil dólares en educación con los mejores de Wall Street, y no son rentables, porque nunca se trabajaron acá. Así, así se los digo. Ok, nos vamos al tema de cuatro horas. Nosotros proyectamos un momento bajista en todas estas flechitas desde el día 27 de septiembre, que comenzó a llegar a ese nivel, volvió a llegar al nivel 3 de octubre, volvió a llegar 17 de octubre, 23 de octubre, salió un poquito el 26 de octubre, pero regresó. Bueno, fíjense cómo ha estado la media tan pegada al precio. Fíjense todo el movimiento altísimo, intenso que dio este par de divisas. Entonces, todo me indicaba, todo, absolutamente todo, que ya iba a caer. Bueno, cuando estábamos el 23 de octubre en este nivel, o no, creo que fue el 26, sí, el 26 de octubre yo les dije, ya fue demasiado, yo se los mencioné, vayan y revisen hace mes y medio, cuando yo hablé de esto, yo les dije, ya se me hizo demasiado, ya es mucho tiempo para estarse en este nivel del precio. Lo que va a pasar, muy probablemente, es que va a ser un falso rompimiento, que lo hizo, y después va a comenzar a buscar ese momento bajista después de la falsa ruptura. Estamos en un mundo de posibilidades en el que todo puede pasar, pero justo en este momento no ha llegado al nivel máximo de ese quiebre, de ese falso rompimiento que tuvo. Ahí se quedó, justo se quedó en el precio 150.990, y ahí se mantuvo, pero yo sí sigo con la intención y con la credibilidad y con la fuerza que estoy viendo en el mercado que este tipo de movimientos no son comunes y que está buscando solo ser un retroceso para seguir cayendo. Lo vamos a volver a ver en velas diarias, fíjense cómo se ha mantenido, miren esto, lo voy a poner con una... Esto es muy poco común, ¿eh? Esto es muy, muy poco común. ¿Cómo se ha mantenido tanto tiempo el precio de esta manera? Ni siquiera el RCI se ve normal. Miren, díganme dónde, acá, acá se vio quizás otra vez. Y vamos a irnos en el precio para seguir analizando, para ver cómo, cómo contrarresta esta parte. Lo voy a colocar aquí. Toda esta parte se vio muy similar a lo que está pasando actualmente. Esta parte también. Sí estamos analizando un indicador, sí estamos analizando un indicador, pero quiero que entiendan solamente lo que está pasando. Aquí sí, miren nada más cómo se ve esta parte del precio. Es una parte en el precio que están... Es una estrategia de institucionales, es a esto a lo que se le llama micro... No, ¿cómo era? Bueno, es parte del trading institucional, es esto. Es a esto a lo que se le conoce así. Después subió un poco más y se quedó, o sea, hizo la fuerza de donde sí está generándose grandes cúmulos de dinero para irse a la alza, se volvió a quedar lateral y finalmente, ¿qué hizo? Bueno, arrancó fuertísimo a la alza por mucho. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está ya en ese cúmulo, está exactamente lo mismo, están detrás de... Están generando estrategia los institucionales para hacer algo fuerte, muy fuerte. Yo me atrevo a decir que este punto, en ese punto en el que está, yo sí me atrevo a decir que va a pasar algo muy similar. A ver, permítame. Yo sí creo que va a pasar algo muy similar a esto que pasó aquí. A ver, no lo puse bien. A esto que pasó aquí. Yo sí creo que va a haber un movimiento muy similar a ese, justo después de lo que está sucediendo en este momento y justo después de esta lateralidad. Entonces, ya fue demasiado. Por más que le veo, le observo, le analizo, le vuelvo a analizar y le vuelvo a analizar, este movimiento sí ha durado demasiado, demasiado tiempo esperándolo, pero entre más siga durando, más fuerte y más contundente va a ser la caída. Por eso es que me quedo con mucha tranquilidad en esta posición. Ahí sigue, ahí sigue y ahí la vamos a seguir dejando. Entonces, listo. Vamos a ver euro contra el dólar y ya si ustedes me quieren mencionar algún otro, pues ahí quedó a la orden. Vamos a ver, creo que estábamos viéndolo este en 15 minutos. Estuvimos esperando esa caída que se dio muy poco. Bueno, la caída de acá sí se dio. Aquí tocó doble de toque de techo. Cayó. Alcanzamos en esta caída, en esta pequeña, con dos impulsos. Alcanzamos a colocarnos en break even y se cerró en break even. Se hubiera cerrado en break even si se tomó la decisión correcta, obviamente. Y ahí sigue. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver qué es lo que está actuando aquí en cuatro horas. Vamos a ver, justamente me gustaría saber, Héctor, que has estado comentando. Me gustaría saber si el tema que tú tienes, además de ciclo trading y tú dices, no tengo plan ni gestión. Bueno, ya, ya lo contestaste. Te iba a decir, ¿cómo son tus entradas y tus salidas? Tus salidas deberían de ser en gran parte ya con break even. Bueno, no en gran parte, sino que tú tienes que dividir tus entradas en tres. Me voy a atrever a escribir aquí. Tienes que entrar, tener tus tipos de entradas con take profit. Esa sería uno. Esa sería uno. Después, la número dos es break even. Y hasta la número tres es el stop. Y de hecho, si hay otra, va en la número cuatro. Esta es una fórmula, ¿eh? Ya sé que pareciera que estoy escribiendo palabras que ya conocen, pero realmente es una fórmula. Y la voy a dejar aquí. Esta es una súper fórmula. Tienes que tener preparado. Take profit, esto no es tan necesario, pero por lo menos, ¿a qué me refiero con take profit? A un nivel puntual en el que tú crees que puede llegar ese precio. Por lo menos tienes que tenerlo visualizado sí o sí. Porque tienes que aprender a tomar decisiones cuando el precio esté cerca de ese punto. Break even, tienes que estar preparado sí o sí en cuanto haga un impulso. Pero, si tú entraste al precio, si tú entraste aquí, tú el break even ya lo tienes que tener. A ver, déjame ver dónde están las flechas. No había más flechas. ¿Por qué no me aparecen las flechas de la de... ¡Ándale! Ya aparecen emojis. No me había fijado. ¿Ustedes sabían que había emojis aquí ya? Bueno, voy a usar un emoji. No me gusta el color, pero bueno. Si tú entraste aquí, a la alza, cuando el precio está aquí, donde está la ranita, tú ya te tienes que colocar en break even. Break even es en el punto en el que entraste poquitito más arriba. Me van a decir, muchas veces me han dicho, ay, es que el precio hace retroceso y me saca. Entonces, no era tu entrada. Si tú te estás poniendo el break even, que es el punto de entrada. Mira, esto, de verdad, de verdad, amigos, esto que les estoy diciendo es muy, pareciera muy básico, pero no es básico. Es avanzado. Y les estoy diciendo fórmulas. Si tu entrada fue aquí, por más que el precio regrese, no debe de bajar al mismo nivel al que estaba. La primera vez sí, porque puede ser que toque doble suelo o doble techo. Pero sí, a ver. Ya entraste aquí, regresó y de aquí se fue. Si tú entraste aquí, regresa a break even y te saca en break even y ya no ves otra forma de entrada, pueden pasar dos. Que vuelvas a entrar donde te sacó en break even, porque de todas maneras no es stop loss, no es pérdida. Que vuelvas a entrar según el tipo de transacción, según el volumen de los movimientos del precio. Si el volumen a la baja, justo donde te sacan el stop, es altísimo, pues no hay manera de que vuelvas a entrar. Pero si se detuvo exactamente en el punto en el que te sacó, si se detuvo, reducción del precio, se mantuvo lateral, ahí es el momento de sí volver a entrar. Y ya de ahí no debes de tener estrés. Es que me volvió a sacar, volvió el precio abajo y me volvió a sacar, entonces ya no era tu movimiento. Porque una vez pasa, una vez pasa que vuelve al mismo nivel del precio en el que estuvo. Pero ya dos veces de que vuelva al mismo nivel es casi, casi imposible, me atrevo a decirlo. El precio común es este, que es escalonado. Difícilmente va a volver a llegar a este nivel y volver a llegar y volver a llegar. Entonces ya sería un mercado lateral y qué bueno que te sacó porque esa no era tu entrada. Tú buscaste una entrada en un momento alcista. Si te sacó una vez y te volvió a sacar un break even la segunda vez, qué bueno, porque ahí no era. Entonces no tienes que tener problema porque se supone que siempre tiene que ir a un nivel arriba. O en su mayoría, aunque esté haciendo una locura de precios, siempre tiene que ir un nivel arriba. Aunque esté haciendo una locura, siempre tiene que ir un nivel arriba. O ya no era tu movimiento. Entonces, nosotros nos aferramos mucho y lo vuelvo a decir, nosotros como latinos nos aferramos muchísimo a veces a que queremos que pase algo y no pasa. Y por eso terminamos perdiendo demasiado. Hola, Daniel Díaz. Gracias, gracias a todos los que están aquí conectados. Sí me siento rara porque estoy, este, no es, no, no es común que me conecte tan temprano. Pero estoy muy contenta por qué sucedió. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué más sucedió. Voy a tomarle a mi café. Saludos. Aprovecho. Vamos a ver qué nos quiso decir aquí con el punto más bajo. Interesantísimo. A ver, para los que entraron apenas, les vuelvo a recordar que estos cuatro puntos los tienes que tener en tu gestión. En tu gestión de análisis, en tu gestión de estrategia. Si no tienes estos cuatro, algo estás haciendo mal. Ay, pero ¿por qué tengo que agregar a fuerzas? Bueno, porque es una forma estructurada y protegida de mover tu dinero en el trading. Puede ser que si no los tienes los cuatro, puede ser que te esté funcionando, pero lo estás haciendo con alto riesgo. Entonces, por eso se los menciono de esta manera. Aquí está el otro subcanal que sí se tuvo que agregar. Y apenas, a partir de aquí, apenas hubo uno. Híjole, se nos fue, pero muy feo. Y de hecho, no se nos fue feo porque hubo entradas claras. Mira nada más. Mira nada más. Desde aquí. Aquí fue la primera. La voy a cambiar esta de color. Y de hecho, esta la voy a poner color naranja. Porque esta fue como que la del nivel más bajo. La naranja te confirmó que era esa estructura semi-alsista. Y esta tercer flecha, que la voy a poner color rosa. Esta flecha color rosa ya te dijo, aquí es, entra por favor. Y la flecha color negra te dijo, de plano, ya me regresé para que entres. Si no entraste, pues ahora sí ya ni more. Entonces, todavía esto pasó el primero de noviembre. Fue una entrada clarísima. Bueno, la que fue más clara fue la del 26 de octubre. Vamos a verlo en 15 minutos, a ver cómo se representa. Uy, no, es que sí fue muy claro. Todos estos puntos del precio fue... De hecho, aquí, aquí también fue muy clara la entrada. Exactamente el primero de noviembre a las 7.45 de la mañana. La repitió en el mismo... Si de por sí ya venía estando tanto tiempo el precio en el mismo nivel. La repitió a las 12.45 ese mismo día. Y ya quien de plano no entró aquí, ya se le fue. Pero esa eran... Viene recordándote que esa entrada desde el 13 de octubre. El 13 de octubre, el 26 de octubre, el 1 de noviembre dos veces y ya se nos fue. ¿Qué esperaría yo aquí? Esta parte, justo aquí, está un poco difícil porque hay un movimiento del 3 de noviembre bastante fuerte. Voy a ver cómo en análisis técnico, cómo me deja... Cómo me deja colocarlo. No me gusta. No me gusta nada. Podría ser... Así sí podría ser. Pero acá no me... Sí, podría ser así. Justo ahorita está en un micro retroceso. Esperaría con mucha emoción que el precio pueda llegar a este nivel que es 1.06937 aproximadamente. Y que suceda algo como esto. Que haga algo similar a esto. Llega al nivel, se detiene, bajo volumen y entrada. Si sucede algo así en este punto, obviamente hay entrada alcista. O si llega a este punto y hay niveles altos de volumen bajista, obviamente me voy a esperar porque el movimiento va a seguir siendo bajista. Hay que buscar otra entrada o en otro par. No tenemos que obsesionarnos con el mismo. Pero justo ahorita eran las entradas más bonitas el 1 de noviembre. Yo les dije, el 1 de noviembre es un buen momento. Había muchos pares de divisas que era muy buen momento de entrar. Había varias acciones. Yo se los dije en el webinar del martes que había varios que se estaban poniendo muy interesantes. Entonces, ok. Vamos a ver el oro. Que me lo han estado pidiendo mucho también. Seguimos esperando ese retroceso. Desde que rompió el 17 de octubre, nosotros sabíamos que el precio se iba a seguir incrementando. Bueno, ahorita tuvo un ligero retroceso. Justamente el día de hoy empezó un impulso alcista. Seguramente hasta ahí llegó su retroceso. No lo podemos saber todavía. Necesitamos ver cómo sigue actuando el precio. Yo creo que puede seguir cayendo todavía porque se manejó una lateralidad aquí. Y está en retroceso. Yo creo que todavía puede seguir cayendo un poquito más. Aunque el RCI me dice que ya está en sobreventa. No. Voy a hacer otro subcanal. Estos niveles están muy interesantes. Podría ser entonces que sí, después de este nivel de distribución, siga cayendo un poquito más hasta estos niveles. Pero yo ahorita no haría nada porque ya salió de esta lateralidad a la baja. Hay nivel, hay volumen ahorita, pero pues ya no. No, se está proyectando y lo voy a seguir proyectando. Esta flechita la voy a seguir dejando ahí porque a mi vez sigue habiendo proyecciones alcistas. Puede ser desde acá nuevamente que agarre más impulso, pero... ¿Se acuerdan que les había dicho que estos falsos rompimientos nos dan la señal como la que nos está dando el dólar contra el yen japonés justo ahorita? Esto nos da señal de entrada a la alza, pero bueno, justo llegó a un techo interesante. Entonces, por eso tuvo que hacer su retroceso. Pero sigo creyendo que se va a la alza, lo sigo diciendo. Ahí lo voy a dejar. ¿Bitcoin? No se deja Bitcoin. Aquí nosotros, miren, ya saben, todas las flechas que hemos puesto, ¿no? Todos los aciertos. Noventa y tantos por ciento de acierto. Aquí, bueno, en este caso no se acertó. Nosotros, de hecho, nosotros manejamos esta especie de banderita que la voy a acomodar. En esta especie de banderita nosotros desde aquí, el cinco de noviembre proyectamos una baja. Pero, ¿qué creen? ¿Qué es lo que les vuelvo a decir una vez más? Falsos rompimientos que provocan los institucionales. Esto está provocando que yo asegure, bueno, asegure en mi persona, porque no me gusta asegurar en general, pero que yo esté segura que yo tenga el mayor porcentaje de probabilidad posible, una certeza de que ya es el falso rompimiento para caer, para una caída. Yo ya no creo que suba, justo ahorita no, porque tuvo unas subidas bastante fuertes. Entonces, ahorita lo que creo es que va a ser un retroceso, seguramente a niveles de treinta y un mil doscientos, más o menos, antes de seguir teniendo movimientos fuertes. Entonces, sí, esperamos caída, seguimos esperando caída. No veo nada más, ok. Cafecito, porque el día de hoy está haciendo mucho calor, no sé por qué, y traigo yo manga larga. Mi café ya está frío, pero bueno. Vamos a ver el índice del dólar, que por ahí ya me habían dicho que se iba a poner también muy bueno. Miren, ese falso rompimiento del que hablábamos siempre. Últimamente se está mostrando más, ¿se dan cuenta? Miren. Fue ese casi engaño y comenzó la subida, pero fuertísimo. Guau. Entonces, aquí, bueno, existe esta recuperación que duró desde el dieciocho de julio hasta el máximo, que fue el tres de octubre, y está justo ahorita en retroceso. Quiero verlo más de cerca. Sí, probablemente siga el retroceso. Mira, es en estas veces donde me gusta analizar la media móvil de doscientos periodos, cómo se empieza a enredar en el precio, y eso pasa cuando va a haber retrocesos más marcados. Quince minutos no me está diciendo, pero sí nada. Cuatro horas sí. Toda esa zona. Mira nada más de esa zona. Sí, va a seguir en ese movimiento bajista. Ahorita no podemos tomar decisiones. Está en un punto crítico, porque lo que me está mostrando, y luego si te fijas en el RCI, está a la mitad casi, ¿no? De hecho, sí está a la mitad. No hay, no hay marcado nada. Yo se los vuelvo a decir, sobre todo a los principantes. Yo te, yo te recomiendo sí usar, a pesar de lo que diga quien sea, sí usar el RCI, y esperarte a que esté en sobrecompra o sobreventa para tomar decisiones. Nunca tomes decisiones estando a la mitad del canal, nunca. Siempre tiene que estar en sobrecompra o en sobreventa, junto con todo tu análisis en general, de acción del precio, de análisis técnico, lo que quieras hacer. Pero hay que sí tomar en cuenta de vez en cuando, o si no es que todas las veces, el RCI. Dólar contra el dólar canadiense, ahí está. No, 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 qué maravilla, qué maravilla. La última vez que analizamos fue el primero de noviembre, el dólar contra el dólar canadiense, y es que miren, lo vuelvo ahí a firmar nuevamente. Hasta el día de hoy, porque me lo han pedido, me han dicho, por favor, miren, yo hace como dos meses les dije, voy a empezar a meter tecnicismo. Y la gente me escribe y me dice, Laura, no, por favor. Ahí hay comentarios en este canal, en estos videos, en el que dicen, no, Laura, por favor, no metas tecnicismos, estamos muy bien así como nos estás enseñando, yo te he entendido muy bien, yo tengo buenos resultados. Por eso me he alargado, pero sí, poco a poco voy a tratar de ya empezar con el tecnicismo, porque también, como se los dije, es importante. Entonces, lo estábamos platicando, estábamos en un micro canal alcista y en un macro canal alcista, entonces, toda la posibilidad, estamos en la parte más alta de un canal, toda la posibilidad era, ah, doble toque de techo, ya era necesario una caída. Desde acá lo proyectamos, 27 de octubre se volvió a mencionar el primero de noviembre y llegó la caída. Y fíjate cómo se respeta, es que, ay, no, 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 estas son las cosas que vuelvo a decir, wow, mira, cómo se respeta. Voy a quitar este otro porque no se alcanza a ver bien. Se respeta. No es milimétrico, obviamente no es milimétrico, porque si no, pues, no, no, no podríamos estarlo viendo de esta manera. Simplemente tendríamos que estar sacando resultados muy complicados con números, con sacar cuentas, resultados, esto no nos ayudaría en absolutamente nada si lo queremos hacer milimétrico, pero de esta manera sí. Ahí está, ¿qué les he dicho? Hay que ver en cierto nivel del precio que las velas se hagan chiquitas, eso significa que las transacciones se han recortado, que los inversionistas se están volteando a ver otro lado, que los inversionistas se están proyectando, está literal, proyectando sus, eh, es, sus, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Resultados no. Sus operaciones tampoco, su gestión no, no, su, Dios mío, eh, ah, mira, no puedo creerlo, su anal, su, 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 su gestión de análisis, sí, pero es que es diferente, gestión de análisis, ¿no? Es más bien, eh, estrategia, sí, es que sí, están proyectando su estrategia, frenando sus ventas, y cuando frenan sus ventas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando frenas ventas? Pues empiezan las compras, entonces por eso les repito una y otra vez, observen cuando hay detenimiento, cuando se detiene el precio, cuando se reduce, cuando hay un nivel, en este caso fue, eh, la media móvil que me está demostrando que atrasan la historia, con este tipo de movimientos, es cuando, eh, sucede algo, fue movimiento alcista, aquí se volvió a ver, aquí se volvió a ver, bajó, cayó un poquito más, y comenzó el momento alcista, entonces, hay que hacerles caso, aquí, yo esperaría que vuelva a tocar este nivel, ojalá que sí, y entonces podríamos entrar en el largo, está muy interesante, ok, vamos a ver, tengo morbo, morbo, de ver esta empresa, porque la vengo siguiendo, desde hace mucho tiempo, vamos a ver Apple, porque ya hemos estado viendo mucho de acciones, de Forex, casi no me piden acciones, pero bueno, vamos a verla, esta línea, ya la habíamos proyectado, desde acá, no estaba, este nivel no había llegado ahí, y como cosa mágica, de la acción del precio, y del análisis técnico, llegó, y se disparó a la alza, el precio llegó, se respeta, a pesar de las noticias, a pesar de los resultados de la empresa, se sigue respetando análisis técnico, cuatro horas, déjame ver más, mientras tomo café, voy a ponerlo en las diarias, porque no me deja observarlo bien, listo, aquí ya me dispara muy lejos, esta es una línea, la que acabo de colocar, es una línea muy interesante, yo espero que Apple no caiga hasta acá, pero si me llama mucho la atención, que, que no ha hecho nada más, que seguir creciendo, no tiene como muchos retrocesos, mira, ni siquiera me deja, voy a quitar esta, ya no empata con lo anterior, pero, si puede quedar así, si, así queda perfecta, híjole, les recuerdo, que lo que analizamos el martes pasado, era que Apple, está agregando inteligencia artificial, para sus próximos, versiones, para sus próximas versiones, está agregando cada vez más, inteligencia artificial, y a la larga, en velas, lo voy a poner velas semanales, a lo largo, a la larga, se espera que esta acción, crezca contundente, sobre todo, en los próximos años, mira nada más, el crecimiento, que impresionante, voy a colocar, saben que está bien raro, no sé por qué, no me deja, en acciones, no me deja usar este, indicador, pero nosotros, lo vamos a hacer manual, este es el crecimiento, más fuerte que ha tenido, hasta aquí, ¿qué haría yo, si quisiera, a invertir en, en, mediano plazo, no en largo, en mediano plazo, en Apple, yo si me espero, a que llegue, a un 157, más o menos, ahorita estamos, en 198, yo si me espero, a que llegue en 150 y, 157, 156, si me espero, a que llegue aquí, porque, está, en, en sobrecompra, y todavía, le queda recorrido, entonces, yo si me espero, un muy buen retroceso, de hecho, en análisis técnico, el precio, ya no tarda en caer, porque está muy sobrecomprado, y está muy, inclinada, su, su incremento, de precio, aquí en Apple, yo ahorita, no voy a invertir, si, si busco una entrada, pero hasta que no llegue, a niveles, de 169, quizás, que interesante, se vuelve, ah, bueno, si, también me pidieron Tesla, si es cierto, me habían pedido Tesla, cuatro horas, está en un nivel muy interesante, muy interesante, mira, todas las veces, todas las veces, todas las veces, que estuvo tocando ese nivel, obviamente, hubo también, como un, pudiera ser falso rompimiento, no creo, no, no me parece tanto así, este se salió de contexto, si se miran, si se fijan, cómo va, cómo vamos colocando, estas estructuras, y va tomando más sentido, el movimiento, si se fijan, se ve clarísimo, vamos a verlo, en velas semanales, no, wow, no ha dejado de crecer Tesla, tuvo, un retroceso fuerte, en marzo del 20, un retroceso fuerte, en enero del 2023, estamos, fíjense, estamos a la mitad del canal, en el RCI, cosa que no recomiendo, vamos a ver, velas diarias, a la mitad del canal, RCI, híjole no, esto no se ve, nada bueno, nada bueno, ya sé, qué voy a hacer, vamos a abrir, simple, porque esto me está, poniendo nerviosa, Apple, vamos a ver, perdón, Tesla, 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 se le ve buen futuro, se, a ver, vamos a irlo analizando, voy a ponerle el español, para que sea más fácil, y no estar traduciendo, mal, está, 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 la narrativa, está, 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 muy interesante, venir a analizar, todos estos datos, pero, creo que sería demasiado, así es que me voy a regresar, sobrevalorado, Tesla es caro, según su relación precio-beneficio, en comparación con el promedio de otros similares, bueno, hay uno que es demasiado caro, se llama, al día, auto, no sé que sea ese, pero Tesla, le sigue, y se sale, está sobrevalorado, que significa que esté sobrevalorado, que efectivamente, en cualquier momento, puede caer, para una reparación, de la gráfica, del precio, como lo quieran ver, automotriz, otra vez, Tesla es caro, Tesla es caro, en todo el análisis, me sigue diciendo, Tesla es caro, Tesla es caro, precio ratio, esperado, teniendo cuenta, crecimiento, de las ganancias, los márgenes del beneficio, de otros factores de riesgo, de la empresa, híjole, Tesla cotiza, por encima, de nuestra estimación, de valor razonable, debería de estar, en 187, y está en 222, tiene que tener, un retroceso, básico, básico, ¿cuál es el pronóstico, de los 12 meses, de especialistas? El precio objetivo, es menos de un 20%, más alto, que el precio actual, de las acciones, otra vez, está sobrecomprado, otra vez, cualquier dato, de los que he visto, llevo como 6 datos, leídos, que está sobrecomprado, el precio, rentabilidad, sobre recursos, prevé, que sea alto, dentro de 3 años, como ya lo comentamos, se, para, temas como Tesla, como Apple, como Amazon, como, envidia, se esperan, altos, crecimientos, en mediano, largo plazo, en 3, muy bien, pensar en invertir, en 3 años, 11%, wow, bueno, pues, creo que, creo que, queda más que claro, que debemos, si estamos en CFDs, pues, hay que comprar en corto, no, si estás en, en contratos, de algún otro tipo, hay que entrar en corto, cualquier tipo de, de herramienta, que tengas, para entrar en ese, en este mercado, pues, queda claro, que viene una recuperación, negativa para muchos, pero positiva para su mercado, listo, bueno, pues, hemos llegado al fin, y que bueno, que abrimos Tesla, porque, se ve muy interesante, para entrar en venta, en CFDs, o en cualquier otro activo, que les permita entrar en corto, en cual, en otro, perdón, si, opción de inversión, lo vamos a poner así, listo pues, muchas gracias, por estar aquí, denle like, díganme por favor, en los comentarios, si les gusta, que estemos por la mañana, en qué horario, quizás también se vale, en qué horario, les gustaría, pónganmelo aquí, por favor, gracias por estar, nos vemos el próximo, martes, y el próximo jueves, y pues, aquí estamos a la orden, hasta pronto, y el próximo jueves,